Veremos la curva epidémica, sigue manteniéndose la tendencia ascendente, sobre todo cuando vemos independientemente si son confirmados o sospechosos, viendo que los sospechosos se encuentran en los últimos días, porque son precisamente las personas que están esperando un resultado de laboratorio. En la siguiente diapositiva vemos la carga de enfermedad acumulada, los 38 mil 324 casos, fueron mil 997 casos, estuvimos casi a nada de rebasar la barrera de los dos mil y esto representó un 5.5 por ciento de incremento en relación al día de ayer y vemos cómo la barra naranja en la parte inferior vuelve a tener básicamente una altura como la que tenía en días previos, vamos a ver cómo se sigue presentando en los días posteriores.